Con la finalidad de recuperar espacios públicos, la Municipalidad Metropolitana de Lima realizó esta madrugada un operativo de desalojo, donde participaron 300 serenos, 80 fiscalizadores y unos 3.000 policías, quienes desocuparon a 2.000 ambulantes que habían tomado la vía pública por más de una década. De esta forma, la urbanización Manzanilla en el cercado de Lima quedó libre de comerciantes que se dedicaban al comercio ilegal, informal y contaminante. La comuna capitalina retiró mercadería en el cuadrante de Nueve Manzanas, entre la avenida Grau, Aviación, 28 de Julio y Girón, Huánuco. En torno a este hecho, la alcaldesa Susana Villarán informó que las personas que trabajaban en la zona desocupada realizaban prácticas altamente contaminantes. ¿Qué es lo que ha generado en la vida de las personas que vivían y que vivían en Manzanillas a hoy? Una contaminación del aire con elementos cancerígenos por la quema al aire libre de cobre, por la quema al aire libre de bicicletas, para quitarles la pintura y luego reciclarlas y entrarlas, generando gases muy tóxicos para las personas que viven ahí. Asimismo, en el lugar, según la gerencia de fiscalización, se ejercía la prostitución, así como otros actos delictivos cometidos por personas de mal vivir. Hemos visto prostitución ilegal, hemos visto trata y allí se han dado todos, todos los delitos. El delito de la asociación ilícita para dirigir de grandes, de grandes organizaciones criminales que han tratado con todos estos elementos. Receptación, encubrimiento, estafa, extorsión. El operativo de erradicación y fiscalización del comercio informal se llevó a cabo por los constantes reclamos de las familias que viven en las zonas aledañas. Sin embargo, las personas que se dedicaban a la venta de ropa usada y al reciclaje de electrodomésticos mostraron su inconformidad. Pues la gente vive aquí, ¿dónde se van a ir? A ver, ¿qué van a esperar? Bueno, yo digo, no, desalojan, pero ¿dónde nos van a votar? Que nos reubiquen, por favor, que nos reubiquen. Pero por favor, yo, ante todo, no solo para mí hablo, sino para toda esta gente que de esto vivimos, de esto mantenemos nuestro hogar, a nuestros hijos, educamos, estudios superior, primaria. Cabe mencionar que el espacio viene siendo resguardado por un fuerte contingente policial para evitar que los comerciantes vuelvan al lugar y prevenir actos de violencia. En tanto, la comuna capitalina informó que a partir de mañana empezarán con la remodelación y construcción de pistas, veredas y áreas verdes para los vecinos de la urbanización Manzanilla.